Saludos amigos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos, dos neumáticos en el vehículo en el que se transportaba el presidente de la república Luis Abinader se pincharon en el trayecto de Manzanillo a Montecristi, informa este domingo la dirección de información y prensa de la presidencia, se dio a conocer que ninguno de los ocupantes de la jipeta una Lincoln Navigator negra en el que se desplazaba el mandatario resultó afectado, el viaje hasta Montecristi se realizó sin mayores dificultades permitiendo que el presidente y su comitiva terminaran exitosamente su visita a esta provincia de la línea noroeste, aduce, la información de prensa precisó que dan a conocer el evento como parte de la política de transparencia y de contacto permanente con los medios de comunicación anunciados por el presidente Abinader con el propósito de informar correctamente a la ciudadanía, destaca la nota, este domingo el jefe del estado se trasladó a la línea noroeste donde anunció un master plan de desarrollo para esa zona que incluye la ampliación del puente de Manzanillo y construcción de un complejo industrial, el mandatario explicó que el proyecto consiste en la ampliación del muelle así como la construcción de un complejo industrial en ese entorno, de igual manera desde el gobierno central instalarán un depósito de gas natural y distribución de energía, el jefe de estado dijo que ese proyecto incluye la reconstrucción y ampliación de la carretera Coupe y Manzanillo, explicó que el objetivo es poner en marcha el proyecto de desarrollo de la línea noroeste, este puerto va a desarrollar las zonas francas de Montecristi, Emperanza y toda la región, aseguró el jefe de estado, agregó que los planes de su gobierno es llevar a cabo un proyecto que genere empleos e impacte a toda la zona, Luis Abinader indicó que están trabajando en el diseño del master plan para presentarlo y abrir una licitación para la integración de los sectores que están interesados en contribuir con el desarrollo de la zona fronteriza, el mandatario anunció que para la obra del gobierno tiene un financiamiento de 100 millones de dólares que fue ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo.